Cordiales saludos, estimados estudiantes del segundo curso, Maisha Pá, ¿cómo están? Quien les habla es la profesora María Teresa Ocampos. Hoy en la clase de Ciencias Naturales y Salud estaremos desarrollando los biomas. La biosfera se divide en áreas con condiciones climáticas específicas, en los cuales habitan los seres vivos que están adaptados a estas condiciones especiales. Los biomas son ecosistemas terrestres de gran extensión que tienen un clima y una vegetación característica. Así tenemos la tundra, taiga, bosque templado, bosque tropical, sabana, desierto, océanos y mares, bosque mediterráneo. Bueno, los cambios geológicos y meteorológicos que se han dado a lo largo de la historia nos dan una explicación de cómo se distribuye las especies animales y vegetales. Para ello vemos que el clima, que son las condiciones estacionales y diarias de una región que incluye la temperatura, la precipitación, el viento y el sol, y que las precipitaciones en la cual el viento arrastra las nubes hacia los continentes y debido a cambios de presión y temperatura, las nubes dejan caer agua acumulada en forma de lluvia. Entonces, estos dos factores, el clima y la precipitación, son los principales factores que influyen en la clasificación de un bioma. Esto depende de la latitud. ¿Qué es la latitud? Es una distancia entre la línea del Ecuador y un punto determinado. Entre la línea del Ecuador y un punto determinado. Así tenemos que la latitud determina si un ambiente es ártico, si un ambiente es templado, si es subtropical o si es tropical. La humedad sirve para determinar si el ambiente es húmedo, semi-húmedo, semi-árido o árido. Y la altitud ayuda a clasificar a los biomas de acuerdo con el nivel de altura en el que se encuentran, ya sea a nivel del mar o en áreas montañosas. Tenemos los desiertos, los pastizales, los bosques y la tundra. Los biomas pueden ser acuáticos y terrestres. Los acuáticos se dividen en marinos y de agua dulce. Y los biomas terrestres en tundra, taiga, bosques caducifolios, bosques y maturral mediterráneo, selva virgen, desiertos y praderas. Ahora vemos esta imagen que es el de la tundra. ¿Qué nos dice esta imagen? Durante el verano el sol derrite, los permafros superficiales y las plantas pueden crecer. Lo que no pueden crecer son los árboles. ¿Por qué? Porque el suelo está congelado a muy poca profundidad. Dentro de la flora encontramos los musgos y líquenes. Y dentro de la fauna encontramos los osos polares, lobos, zorros árticos. Taiga se encuentra al sur de la tundra. Los inviernos son fríos y los veranos frescos con precipitaciones moderadas. También podemos decir que el promedio anual de precipitaciones alcanza los 450 milímetros. Los animales más comunes, liebres, tigres, conejos y los vegetales, coníferas, pinos, abetos. El bosque templado, los inviernos son fríos. Los veranos cálidos, hay lluvia y humedad. Las especies de animales son los venados, tigres, monos, entre los vegetales el roble, el cedro, abedules y nogal. La selva tropical. La temperatura casi nunca cambia. Aquí siempre es caluroso y muy húmedo. Estos bosques son lluviosos. La fauna está compuesta por loros, tucanes, papagayos, serpientes, ranas, monos. Y la flora, característica por árboles, con variedades de musgos, enredaderas y orquídeas. La pradera, como vemos, es un campo de pasto. Prevalecen las plantas resistentes a las sequías, pastos, arbustos, entre los animales, las hienas, jirafas, aves corredoras, lagartijas e insectos. Las zonas del desierto se caracterizan por ser lugares calientes y secos. Se caracterizan por sus temperaturas acentuadas. Los días son muy calurosos y las noches muy frías. Las plantas típicas son las pitas y cactus. Y los animales típicos, roedores, reptiles e insectos. Y las sabanas se encuentran en las latitudes más bajas. Podemos decir que las plantas que están en esta zona son los árboles de pino, palmeras, arbustos. Entre los animales tenemos los leones, leopardos, ciervos, cocodrilos. Los biomas acuáticos. Los biomas marinos y los biomas de agua dulce. Los biomas marinos tenemos a la zona anerítica, que es la más cercana a la costa. Con aguas bien iluminadas, profundidades máximas de 200 metros y gran cantidad de nutrientes. Por lo que en esta zona se encuentran la mayor cantidad de seres vivos. Y la zona oceánica está más alejada de la costa. Y en ella se diferencia la zona fótica, con aguas iluminadas, en la que habitan organismos que flotan en la superficie y nadan a diferentes profundidades. Luego tenemos los de agua dulce, en la cual incluyen los biomas donde la concentración de sal es menor, así como en la profundidad. Entre ellos existen biomas con corrientes continuas de agua, como ríos, arroyos y aquellos en los que la corriente es muy lenta, como pantanos, lagos y humedales. Tienen sus materiales de lectura y las actividades para realizarlas. No se olviden a seguir cuidándose y protegiéndose, cumpliendo las medidas de bioseguridad. Gracias.